hola amigos miren en este vídeo les quiero mostrar qué es lo que voy a sembrar en marzo miren como pueden ver aquí tengo mis semilleros y para más facilidad ya puse las semillas porque si no me iba a tardar muchísimo en estar sembrando junto con ustedes miren yo reciclé estas bandejas que creo que son de manzanas les puse estas etiquetas para distinguir qué es y bueno pues yo en marzo voy a sembrar pepino que lo tenemos ahí atrás está el sobrecito de la semilla en este semillero también tenemos jitomate que puse de este semillero y puse jitomate natural del que utilizo para cocinar y por último este es el semillero del pimiento morrón que saqué yo las semillas de un pimiento las puse a secar y listo nada más así de sencillito en este otro semillero está un poquito más variado por allá igual tenemos pepino sandía okra que es la primera vez que la voy a sembrar no tengo idea ni a qué sabe este que no sé cómo se llama pero en la semilla es algo así como casita de pájaro en esta semilla bueno vamos a ver qué nos resulta ojalá que sí que sí salga algo col morada brócoli y lechugas ya saben que mi sueño es que las lechugas germinen y poderme comer una lechuga de mi huerto no se me dan por este lado es el semillero de las flores sembramos de muchas variedades ya que ya viene la primavera se llamó arveja dulce estas que no sé cómo se llaman bueno girasoles es que es como verde doblada pero de jardinería mix de flores mi existen llenar de flores el jardín pensamientos estrellas margaritas una semilla de perrito gigante que me quedó ahí perdida más como estrellas vamos a esta semilla casi no casi no se distingue miren esta es la de la arveja dulce y chicharitos dulces como los conozcan aquí tenemos el de la margarita y bueno esto es varias de las muchas cosas que estaremos sembrando en marzo pero por lo pronto estos son los semilleros que tenemos preparados también sembré manzanilla después les enseñaré un videíto sobre eso porque eso lo hicimos a base de las bolsitas de té entonces le hicimos su videíto este ejemplo y que no se hicimos a base de las bolsitas de té entonces les necesitamos la segunda parte gracias y que no se fue al lado de la próxima parte gracias 11